así no lo voy a mucho dejar madurar harina nombre porque hacen chingas que ya hacen eso si late y esa yuca en panela Vamos a comenzar uno y uno Un femenino, un masculino Ok, vaya, vamos a ver Cada uno con su camisa, por favor Para ver qué equipo del mundo van a representar Ok, vamos a comenzar con el Bichito que va a representar a Brasil Lo va a hacer con esa o con aquella ¿Cómo? Sí, con tiempo, pero vamos a dar tres intentos Tres intentos y si fallan, entonces pues ahí ya descalificado Es por tiempo, el que haga menor tiempo de todos De todos los hombres, o sea, mujeres aparte, hombres aparte Va a haber tres Tres intentos El que haga menos tiempo de los hombres Se lleva la medalla de oro Y el que haga menor tiempo de las mujeres Medalla de oro Ok, listo, comenzamos con Brasil Concentración ante todo, por favor Estamos con el brasileño El brasileño que está intentando pasar todos los obstáculos sin caer Hasta el momento va perfecto No ha caído y no ha votado Es ida y regreso, recuérdate Ida y regreso Ida y regreso Sí, ida y regreso Ahí puede dar la vuelta que quiera Y luego regresar Hasta el momento va perfecto Recuerde que hay tiempo Hay tiempo Hay tiempo Dele, dele Que hay tiempo Así que no se confíe No, solo da la vuelta más abierta A él se la hablemos porque es el primero y es de Brasil Solo porque es de Brasil Que vergüenza, ni yo puedo hacer Está bien, está bien Ok Va bien, va bien Ok, al final van a hacer dos intentos nada más Porque Sí, porque ya si en la caída, en la regreso Imagínense el regreso cae Como que no Vamos con el último intento Último intento Comenzamos de nuevo Dos van a hacer nomás Para no perder mucho tiempo Ok, comenzamos ya No tiene que poner el pie Ni siquiera para dar la vuelta Uy, descalificado Lamentablemente Brasil queda descalificado No, uno y uno Ok, vamos con una chica ¿Quién comienza? Argentina 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 Ok, vamos a comenzar con Argentina Vamos, Argentina Ok Comenzamos Ya Concentración, concentración Y Y Y Primer intento fallido Uy, 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 uy ¿Quién comienza? Una cosa anda la línea recta Y otra cosa no Para dar la vuelta Allá se caía Ay, no Ok Intento número uno Fallado Vamos a ver el segundo intento Y Comienza Ya Uy, 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 uy Segundo intento fallido Uno va, uno va, uno va Ya no hay Ok Argentina Descalificado Vamos con Ya he perdido la oportunidad de ganar una medalla Ok Vamos a ver Norma Aunque no quiera este su lado Aunque no quiera este su lado Aunque Aunque no quiera Este su lado Yo me decía Alguien está a su lado Quien decía yo Ya la costumbre Ok Vamos con Felipe Representando Al Salvador Comienza Ya Quítate 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 Eso Jugador No 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 tiene que poner los pies Descalificado En la primera oportunidad Ay Comienza Ya Va a creer que toda la vida He vivido en una bicicleta Comienza Ya Si hasta vos Los andabas en bicicleta Tenía esperanza en felices Tenía esperanza en felices Tenía esperanza en felices Ecuador. Ecuador. Comienza ya. Dale, dale, dale. Empezar de nuevo. Y comienza Ecuador. Otra vez, otra vez. ¡Vamos, Ecuador! Mejor ayúdenle. Para atrás, para atrás. Con ayuda. Con ayuda. Ya, 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 ya. ¡Cuál es la leónica! ¡La mejor! ¡Te amo! Sí, de verdad. Yo dije que a veces con la bicicleta lo hubiera muy llevado para que ella aprendiera. Y le hubiéramos apurado nosotros con la bicicleta. Para que se caiga. Y él tiene el año pasado. ¡Vamos! ¡En Ecuador solo hay tamaño! ¡Anda! ¡En Ecuador! ¡En los competidores! Ok. Entonces, pues, lamentablemente, Ecuador descalificado. Ok, vamos con un chico. ¡Es Salvador! ¡Es Salvador! Doble medalla. Ok, comenzamos con... ¡Es Salvador! ¡Es Pitele! ¡Esperen! ¡Que no ha pitado! ¡No ha pitado! ¡No ha pitado! ¡No ha pitado! ¡No ha pitado! ¡Ya me ha pitado los ángulos! Atrás de la línea. Ok. Comenzamos al pito. Tomando... ¡Aaah! ¡No ha pitado los ángulos! ¡Aaah! ¡No ha pitado los ángulos! ¡Ya! Primer intento fallidos. Ok. Vamos al segundo... ¡Aaah! ¡Aaah! Segundo intento. Concentrado, concentrado Está muy cerca de lograr la primera vuelta Veamos Al parecer va a ser el primer competidor Que va a lograr Llegar a su objetivo Al menos tiene la mitad completa No toques pie Ok Y está a punto de completarlo Y, y, y Tiempo ¿Por qué venía con miedo? es que como es bajada no se puede tener porque le ha quitado los frenos no tiene frenos y lo han quitado ok comenzamos con el turno de las chicas recuerden más vale completarlo que hacerlo rápido lo que pasa al menos la chica porque no creo que la única que he visto vivo aquí la wendy y la mayeli que son para bicicleta no creo la norma de moto ok comenzamos al pito ok el salvador y esto comienza al pito ah ok el primer intento fallido esta es vicia o buena para atrás y esto comienza al pito segundo intento fallido vamos con el turno de un hombre ok turno del diablo es uno de los favoritos según me cuentan